Sí, después de todo esto, de las plazas que habéis conseguido desde Cataluña, ahora también las plazas que ha conseguido la Comunidad Valenciana, ¿es el comienzo de una nueva era? Yo creo que ya venimos de... Este cambio de paradigma ya ha venido desde hace un par de años. Sí, sí, es una nueva era. ¿En 10 años cree que va a haber muchas plazas ya en la mayor parte de España? Yo creo que sí, pero no solamente plazas a nivel de la senedad. No nos olvidemos que tenemos varios ámbitos. Animo a todas aquellas personas que realmente se les dé o que tengan la vocación docente y de investigación, que hagan esta carrera, porque actualmente hay 33 universidades que imparten la titulación. Y no en todas ellas hay dietistas-nutricionistas. Y es horrible hacer una carrera y que tu profesor, al menos de las asignaturas propias del ejercicio profesional, no sea un dietista-nutricionista. Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Alimentólogo. Y hoy volvemos a traer una entrevista a miembros de juntas directivas de colegios de dietistas-nutricionistas. En este caso tenemos a Nancy Babio, que ha sido presidenta durante 8 años en el Colegio Profesional de Cataluña, en el Codinucat. Actualmente ya hemos traído a miembros de la junta directiva, tanto de Codinupa, que es el de Asturias, como de Codinucova, que es de la Comunidad Valenciana. En este caso, la verdad es que Nancy ha conseguido un hito bastante importante e histórico en la profesión de dietista-nutricionista. Ha podido conseguir más de 100 plazas de dietista-nutricionista en atención primaria en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Así que un poco nos va a comentar cómo ha sido el resumen de sus 8 años de legislatura. Nos va a comentar cómo ha sido el proceso hasta que ha conseguido todas esas plazas, que ha sido algo bastante importante, la verdad. Y bueno, nos va a hablar un poco lo que también nos hablaron tanto Luis Cabañas como Luis Frechoso del tema del colegio, el funcionamiento, porque sigue constando tanto en la inclusión del dietista-nutricionista dentro de la sanidad pública. Como dije en el último episodio con Luis Cabañas, cuando yo entrevisto a personas de la junta directiva, ya sea de dietista-nutricionista como de TSD o de lo que sea, de algún tipo de profesión alimentaria, yo solamente entrevisto. Puedo estar a favor o en contra de los pensamientos que me está hablando el entrevistado. Pero creo que todo el mundo tiene derecho a dar su opinión y ya el oyente será capaz de escuchar todas las entrevistas, todos los episodios y crear una conclusión por sí mismo. Si te gusta todo el contenido que estamos subiendo, se agradecería enormemente que nos sigas en este canal y que nos sigas en todas las plataformas en las que también nos escuche de audio. También comentarte que este episodio está en formato audio en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así que no te molesto más y te dejo con la entrevista a Nancy Babio. Nancy Babio, ¿qué tal? Buenas tardes, José María. Bueno, encantado de que estés por aquí, la verdad. Encantado porque, bueno, te contacté por Twitter porque, bueno, me llegó la noticia de que desde el Codinucat habíais conseguido un hito histórico, o sea, sin duda en la profesión del dietista nutricionista. Al final, muchos de los oyentes que tenemos aquí en El Alimentólogo puede que no sea consciente de lo que habéis conseguido, pero es una tremenda barbaridad. Porque, claro, de forma general todavía el dietista nutricionista no está incluido en la sanidad pública y poquito a poco vosotros habéis conseguido, creo que han sido 100 plazas, en Murcia consiguieron hace unos años 2, ahora en la Comunidad Valenciana 4, o sea que poquito a poco estáis haciendo cosas muy grandes. Antes que nada, ¿qué tal todo? Y comentaros un poco quién es Nancy Babio. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos. Es un gusto para mí estar aquí. Bueno, soy, como bien dijiste, Nancy Babio, y creo que me has contactado por haber sido la presidenta del Colegio de Dicisiones de Ciencias de Cataluña hasta la Senada, hasta el 6 de noviembre, que pasé el relevo, y fueron 8 años de liderar el Codinucat. Y como bien has dicho tú, es un hito histórico, que estamos sumamente contentos. No son 100 plazas, serán más, serán 150 aproximadamente, porque la ratio establecida es un dietista nutricionista cada 50.000 tarjetas sanitarias. Y esto en torno a la población de Cataluña, estaríamos en torno a los 150 dietistas nutricionistas en toda Cataluña, con lo cual realmente estamos encantados de la vida. Pero como merece la pena destacar que esto es un hito histórico, lo hemos conseguido, la Junta de Gobiernos, estas dos legislaturas que hemos liderado el Codinucat, pero detrás de todo esto, hay mucha gente que ha trabajado, dietista nutricionista, que desde el año 1988 hicieron de la nada una asociación, que en un momento se llamaba Pro Asociación de Dietistas Nutricionistas, porque en ese momento no había dietistas nutricionistas. Y posteriormente, cuando finalmente el título fue oficial, porque si hacemos un poquito de historia, en el año 83 comenzó los primeros estudios en España, que comenzó en la Universidad del País Vasco, Navarra y Cataluña, pero no fue hasta el año 1998 que el título fue oficial. Por tanto, hay mucha gente que ha trabajado por diversos hitos de la profesión. Uno de ellos fue también conseguir la incorporación del dietista nutricionista en atención primaria, pero previo a eso, otro hito importante que se consiguió en Cataluña fue en el año 2009 y conseguimos la categoría profesional en el sistema de salud de Cataluña. Eso significó que aquellos dietistas nutricionistas que estaban trabajando en los hospitales podrían ser contratados como profesionales de la dietética y la nutrición, porque hasta ese entonces había algunos dietistas, pero esos dietistas no trabajaban como dietistas nutricionistas. O sea, ejercían la profesión, pero le pagaban por como un administrativo o la categoría que pudieran. Entonces, hoy en día podemos decir que en Cataluña hay alrededor de unos 100 dietistas nutricionistas en los hospitales públicos, también algunos a nivel del sistema que son gerenciadoras entre público y privado. Y actualmente, a nivel de atención primaria, hay unos 6 dietistas nutricionistas que ya estaban por aquellos centros de salud de gerencia privada, pero ahora esto es un hito que el sistema de salud catalán publicará la convocatoria para estos dietistas nutricionistas en atención primaria. Enhorabuena, de verdad. Gracias. Me gustaría, Nancy, que nos comentases un poco el resumen de estos ocho años de legislatura en la presidencia, porque, bueno, aquí en el Alimentólogo estoy trayendo a diferentes miembros de juntas directivas de diferentes colegios y demás, porque, bueno, creo que como al final cada comunidad autónoma es un mundo diferente y existen normativas diferentes en cada comunidad autónoma, además de que cada persona tiene su punto de vista diferente, pues a mí me gusta que cada persona que viene aquí muestre su punto de vista y, por supuesto, que, bueno, que la gente pueda comparar para que pueda sacar una conclusión por sí misma. Entonces, me encantaría eso, porque al final han sido ocho años, que es bastante, y coméntanos un poco cómo ha sido todo. Bien. en Cataluña la asociación comenzó, se gestó en el año 2001, pero no fue hasta el 2004 que se empezaron a manejar sus propios socios con el objetivo de generar o de constituir el colegio profesional. Pero en esa época no había ley de colegios profesionales y no se podía pedir el colegio. Esto siguió funcionando como asociación y a partir del año 2007 se volvió a solicitar eficientemente el colegio profesional. Pero, como siempre digo, nuestro colegio profesional fue como una olivera. Tardó muchos años, casi 10 años, en obtener sus frutos. Voluntad política, cambio de juntas directivas, sabemos que las asociaciones, como es algo totalmente voluntario y altruista, muchas veces hay muchos recambios. Y, bueno, yo aparecí a la junta de la asociación en el año 2012, fui la última presidenta y quienes me conocen saben que soy una persona que soy sumamente trabajadora y lo único que quiero es, pues, a trabajar y a generar. Y, bueno, coincidió la voluntad política y en el año 2013, o sea, el año siguiente, logramos el colegio profesional. Y cuando nos pusimos como junta a liderar el colegio, pues, yo soy personal docente investigador, con lo cual tengo este vicio de establecerme objetivos y hacer toda una directiva de todo lo que quiero hacer con objetivos y metas a cumplir. Entonces, aquí nos hemos planteado varios hitos. Por una parte, hacer una interrelación con toda la administración, darnos a conocer y presentarnos como colegio. Ir a todas las universidades, son cinco universidades que se imparten la titulación aquí en Cataluña, nos presentamos a las cinco. No quería que nadie me dijera que todo tiraba para casa porque estoy como profesora en la Universidad de Rovira y Virgili. Y, entonces, aquí fui a ecuánime y a todas las universidades se trataba de la misma manera. Y nos planteamos diversos hitos. Uno de estos hitos era seguir colaborando con la Agencia de Salud Pública de Cataluña, que ya como asociación veníamos trabajando y le presentamos un proyecto. Este proyecto era el proyecto EFIDIM, que es el acrónimo de eficiencia del dietista-nutricionista. El objetivo era demostrar científicamente que nuestra incorporación reducía los gastos en medicamentos y en todos los gastos sanitarios. Tuve buena acogida, pero como sabéis, en Cataluña hubo muchos cambios de gobierno, muchos problemas políticos y cada vez que queríamos avanzar algo, pues había un cambio de gobierno. Pero seguimos trabajando con los técnicos y volvimos a... no pudimos llevar a cabo el proyecto en sí, el proyecto piloto, lo teníamos todo escrito, pero no lo pudimos llevar a cabo en forma fehaciente y lo que hicimos es pedir una comparecencia al Parlamento de Cataluña, presentarnos y reivindicar nuestra posición de que justamente nuestra incorporación reduciría estos gastos sanitarios. Ese hito para nosotros fue un antes y un después. El hecho de presentar nuestra comparecencia media hora, vimos una muy buena acogida de parte de todos los portavoces, ahí mismo nos declararon grupo de interés, por lo tanto teníamos mucho más acceso a todos los estamentos de la Generalitat de Cataluña, a todas las comisiones de, por ejemplo, el Consejo de Alimentación que existe como organismo en Cataluña, el departamento en el ámbito de geriatría, el ámbito de salud pública, el ámbito de bienestar y familia, en todas estas comisiones está aún, por tanto, la presencia del Código de Nucat en los estamentos administrativos tenía muy buena entrada. A partir de ahí, pues, dijimos, si no podemos llevar a cabo el proyecto piloto, pues nos ponemos a hacer una revisión sistemática. Hicimos una revisión sistemática publicada en una revista indexada y un documento científico técnico en donde le demostrábamos que la incorporación del dietista nutricionista a una ratio como en los países que habíamos descrito la experiencia, nos estaban hablando de que la ratio entre 1 y 15.000 tarjetas sanitarias, o sea, de un dietista nutricionista cada 15.000 tarjetas sanitarias y un dietista hasta 30.000 era lo más óptimo, pero entonces no íbamos a pedir lo máximo ni lo mínimo. Entonces dijimos que nuestra propuesta era un dietista nutricionista cada 20.000 tarjetas sanitarias. La cuestión que esto se presentó, este documento se presentó, justo en esa época desde la Generalitat de Cataluña convocaron a lo que se denominó el foro de profesionales en donde convocaron a colegios profesionales sanitarios, a las universidades y el departamento de salud. Fueron dos años de trabajo en diferentes comisiones en donde lo que se quería hacer era planificar a 10 años vista el sistema sanitario catalán y en esas comisiones tuvimos la suerte y la gran fuerza de la sinergia de todos los profesionales que los profesionales mismos el apoyo que teníamos de los médicos de familia o las enfermeras hizo de que nuestra voz se hiciera oír y en todas esas comisiones la conclusión era que la incorporación de nuevos roles de profesionales al sistema sanitario de atención primaria era una necesidad. Finalmente ese foro se terminó con 17 retos y entre estos era la incorporación de nuevos roles profesionales pero claro como siempre decimos esto son políticas será una realidad o no será una realidad pues siguió su curso esto fue fue en el 2018 casi 2019 llega el problema después de la de la pandemia que ya conocemos y aquí lo que seguimos trabajando este documento lo entregamos al departamento de salud y cuando se aprueban los presupuestos esto era una realidad había una partida presupuestaria destinada a los nuevos roles profesionales y que esto se haría efectivo entre el 2021 y el 2022 a principio de este año antes de que asumiera el gobierno el presidente en funciones nos citó a todos los presidentes de los colegios profesionales a ver qué era lo que necesitamos volvimos otra vez a reivindicar nuestra nuestra incorporación en el sistema sanitario de atención primaria y y bueno ahí vimos que esto cada vez era más más cierto pero claro llegaba verano dijimos después del verano quedará tres meses el 2021 lo vemos muy difícil pues el en julio nos citan llevamos a cabo un trabajo de focus group en donde había diversos profesionales no solamente los dietistas nutricionistas sino diversos profesionales de atención primaria y se fue gestando un documento donde se definirían las funciones del dietista nutricionista en atención primaria la cartera de servicio y el órgano funcionarial y bueno y esto está a punto a punto de salir y la partida presupuestaria ya la tienen asignada los centros de salud y de hecho hay algunos centros de salud que son de gerencia privada y pública pues ya están contratando dietistas nutricionistas o sea que es una realidad no es un sueño ni una utopía es una realidad no en realidad soy una persona sumamente optimista y yo creo que cuando tienes un sueño el primer paso para conseguirlo es visualizarlo y creo que para conseguir las cosas en primer lugar tú tienes que demostrar que realmente crees en eso y para demostrar para mí le tengo que sumar tres P's que es paciencia perseverancia y pasión y como yo soy un apasionado de todo lo que hago pues nunca creí que esto no lo conseguiría si es cierto que creía que no lo conseguiría antes de marchar porque lo veía muy cerca ¿sí? pero tuve la suerte de que que esto ha sido una realidad y de hecho a pesar de que ya no soy la presidenta este proyecto lo sigo liderando hasta el final junto con se llama salvador que es la dietista nutricionista miembro del asesor de nuestro colegio y lo seguiremos o sea Cataluña por ejemplo porque claro yo no estoy puesto en la legislación de cada comunidad autónoma Cataluña ha tenido entre comillas una facilidad o una viabilidad mejor que otras comunidades y por eso lo habéis conseguido o realmente también es más cuestión de que vuestro colegio ha empujado más de la cuenta porque claro hay muchas comunidades que no han conseguido ni una plaza a ver Cataluña es uno de los últimos colegios podríamos decir porque hay colegios profesionales del año 2004 ¿sí? Cataluña es del año 2013 junto con Andalucía y posteriormente y Murcia 2013 después en los últimos son Cantabria Asturias y algunos que me queda Extremadura y La Rioja perdón Extremadura no las islas Canarias sí porque creo que Extremadura todavía no tiene Extremadura es el único que no tiene exacto ¿qué puede haber pasado? yo no creo que hayamos tenido más viabilidad una de las razones y a mí no me gusta compararnos ¿no? pero una de las razones es que la Junta ha sido ocho años seguidos con el mismo profesional o la misma cara otra de las razones que también comento es que tengo un nombre característico soy Argentina y hablo catalán con acento argentino entonces cada vez que me veían sabían que era la pesada de los dietistas porque era muy característico quizás es eso otra de las razones es el hecho de que nunca fuimos a exigir sino a demostrar que necesitábamos y otra de las razones que creo que es un factor muy importante es uno de los proyectos que hicimos dentro del colegio al inicio casi en la primera legislatura que es aunarnos y crear sinergias con diferentes asociaciones de enfermos ¿sí? la Asociación de Celíaco en Cataluña la Asociación de Diabéticos en Cataluña la FICEC que es la Federación de Entidades de Lucha contra el Cáncer la Cruz Roja actualmente con el Banco de Alimentos y la Asociación de Colitis Cero de Infermedades de Crohn son todas entidades que tienen en sí una necesidad del dietista nutricionista y sabemos que hay un grupo vulnerable que no tiene acceso a un dietista nutricionista si está en el ámbito privado entonces este proyecto que se llama en catalán IJOS EUVAL que quiere decir eso lo vale y esto es un juego de palabras porque lo que se le daba era un vale para que sea atendido a aquellas personas con riesgo de exclusión social sea atendido por un dietista nutricionista ese dietista nutricionista no era que sea voluntario no era que lo atendía gratis sino que el propio colegio destinaba una partida de presupuestaria para tratar a esos grupos vulnerables y se atendieran con los colegiados que se sumaron en este proyecto es decir que un dinero del propio colegiado volvía al colegiado a través de esta ayuda de responsabilidad social corporativa que lo llamamos nosotros entonces esas entidades son un gran apoyo para nosotros entonces era lo que te decía recién nosotros tenemos que demostrar que somos necesarios tenemos que lograr esa sinergia para que nos pidan y llevarlo a cabo no solamente no solos solos no somos el ombligo del planeta te quería comentar también ¿por qué no sigues en el cargo? bueno en el cargo la ley de colegios profesionales en Cataluña establece que puedes estar en el cargo 12 años no hace alusión a 12 años en el mismo cargo con lo cual puedes seguir estando en los diferentes cargos toda tu vida pero por experiencia pasada de otras entidades creemos eso el enquistamiento en el poder no es bueno creemos fervientemente y de hecho cuando gestamos el colegio yo era de la idea de que cuatro años y marchar para que el recambio generacional continuamente esté activo y que se involucre porque el colegio no es de la junta sino el colegio es de todos ¿sí? entonces si te enquistas en el poder pues muy malo muy malo porque no dejas dar visibilidad a otros a otros que quizás lo hagan mejor que tú cuando planteé esto de cuatro años me dijeron que no que al menos ocho años porque si hay alguna actividad que se podía continuar pues cambiar podía generar un retraso y al final la junta aceptó porque la junta es la que decide y bueno fueron ocho años nuestros estatutos establecen ocho años en el cargo independientemente del cargo es decir ocho años y esté como presidente y después secretaria son ocho años ¿sí? puedo estar una legislatura y volver sí pero después de ocho años tienes que marchar igualmente nuestros igualmente nuestros estatutos establecen que aquellos que han estado ocho años en la legislatura o sea dos cargos ese bagaje de conocimiento que no se pierdan entonces hay un consel asesor que este consel asesor asesora a la nueva junta porque imagínate que nos vamos todos y la junta es nueva totalmente pues este consel asesor asesora a la junta pero no es vinculante es decir asesora las decisiones de la junta Nancy después de todo esto de las plazas que habéis conseguido desde Cataluña ahora también las plazas que ha conseguido la comunidad valenciana es el comienzo de una nueva era en España yo creo que ya venimos este cambio de paradigma ya ha venido desde hace un par de años sí, sí es una nueva era desde luego que sí y lo debemos aprovechar en 10 años ¿cree que va a haber muchas plazas ya en la mayor parte de España? yo creo que sí pero no solamente plazas a nivel de la senedad no nos olvidemos que tenemos varios ámbitos yo animo a todas aquellas personas que realmente se les dé o que tengan la vocación docente y de investigación que hagan esta carrera académica porque actualmente hay 33 universidades que imparten la titulación y no en todas ellas hay dietistas nutricionistas como tales dando y es horrible hacer una carrera y que tu profesor al menos de las asignaturas propias del ejercicio profesional no sea un dietista nutricionista este ámbito es fundamental y el resto de ámbitos el ámbito deportivo hasta hace unos 10 años no existía en este momento la mayoría de los centros deportivos y clubes de fútbol tienen este perfil y otro de los ámbitos que abogamos y ahora la línea continuista del CODI NUCAT es lo que aspirará porque ya atención primaria lo hemos conseguido el siguiente objetivo es la incorporación del dietista nutricionista en los centros de tercera edad en los geriátricos esta la experiencia que tenemos en Argentina es que cualquier geriátrico tiene un profesional de la dietética en la nutrición y no podemos entender que en el país europeo que tiene mayor longevidad no haya un dietista nutricionista en estos centros y la pandemia ha hecho eclosión y nos justifica para que peleemos por ese lugar también ¿Qué mensaje le puedes dar a los estudiantes? Primero que se formen que si están estudiando todavía que no estudien solamente para aprobar que estudien para aprender que no se crean absolutamente a todo lo que le dicen los profesores que investiguen y que busquen su propio criterio y que participen en los órganos de gobierno de las diferentes entidades porque si queremos realmente cambiar la única manera de cambiar es participando activamente de nada sirve quejarnos que no hacen nada el colegio el colegio no es nada el colegio en el mejor de los casos es un edificio es una entidad jurídica el colegio somos todos los profesionales que conformamos esa entidad y saber elegir a los representantes también se lo he preguntado a los otros invitados ¿por qué le dirías a un titulado o a uno que está estudiando ya en cuarto que se colegie? ¿por qué es importante colegiarse? primero que la unión hace la fuerza segundo porque es una obligación como bueno en determinadas comunidades es obligatorio colegiarse está la colegiación obligatoria y segundo y tercero porque si queremos cambiar las cosas una corporación de derecho público como es un colegio tiene muchísima fuerza no solo hemos visto el cambio del paradigma entre asociación en pedir algo desde una asociación y pedirlo desde un colegio y no tiene nombre por tanto para mantener esa corporación de derecho público tenemos que colegiarnos y participar activamente no colegiar nada más es participar activamente y bueno después de tu experiencia de ocho años en junta mensaje para futuras juntas directivas bueno a la junta directiva lo que a mi junta que me siguió les animé mucho a que primero que lo afronten con total entusiasmo que los comienzos son difíciles pero de todo se aprende que si no saben realmente algo o que no se presenten por figurar porque vengo yo como presidenta sino que vayan a buscar al mejor profesional de ese área por ejemplo si te tienes que ir a defender una plaza pública a nivel de hospitalaria y tienes que hablar de nutrición enteral y nunca en la vida has estado con nutrición enteral rodéate de gente que sepa o envía a una persona que sepa yo creo que el de mostrar nuestra capacidad dice mucho de nosotros entonces quieres estar en la junta aporta creo que para estar justamente en un cargo directivo tienes que saber que tienes para aportar en mi caso particular tengo 16 promociones de dietista nutricionista que formé y para mí era una responsabilidad de que si podía hacer algo por ellos hacerlo y esto es lo que creo que toda persona que se involucra en el colegio tiene que saber que no es el interés individual sino el interés colectivo bueno Nancy ha sido un gusto de verdad segurísimo que a muchos de nuestros oyentes les va a encantar toda la información que hemos dado y enhorabuena de nuevo muchísimas gracias muchísimas gracias por invitarme espero que vuelvas pronto por el Alimento Logo encantada cuando quieras un fuerte abrazo Nancy adiós hasta luego adiós adiós